¿Cómo hemos sido capaces de identificarnos con hombres que violaban mujeres? ¿Cómo hemos sido capaces de lo sinvergüenza que es? El Ulises, al que… bueno, lo tenéis que leer porque no me puedo extender más, pero Ulises entra en la Troya sitiada porque es el astuto burgués frente a Aquiles que es una máquina de matar y está toda la apología del guerrero y del uso de la violencia contra hombres y mujeres. Ese Aquiles, ese Ulises que la reina de Troya le descubre y le va a hacer matar y él le pide clemencia y ella, como una idiota o como una mujer habría que decir, porque estaban en guerra, ella le deja salir, implora, 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 como saben implorar los hombres, con perdón, quiero este puesto, que perdóname, me implora y ella le deja irse. En las Troyanas veréis lo que hace él cuando ella le implora y ella, respeta la vida de mi nieto, solo he pedido esto, han muerto todos los hombres, a nosotras los vais a repartir, deja de vivir. Se reúne el consejo de ancianos porque el dolor de las mujeres es tan fuerte y Ulises era quien diga, matadme, tiene seis, siete años, matadme porque si no se acabará vengando. A la que le había salvado la vida es, no sé, estas lecciones como las leíamos como algo, ¡qué bonita! Y verdaderamente es una legitimación de tantas formas de violencia, de tantas traiciones, de esto no menos ejemplar. Bueno, pues esto, la virtud de todos estos es a la que se refiere Platón porque por virtud solo se entendía ser capaces de conquistar y de no dejar que te conquisten. La virtud han sido las del guerrero únicamente. Los grandes virtuosos fueran asesinos de mujeres, de niños, traidores, falsos, pero todas las virtudes se asocian al guerrero, a la conquista y al uso legítimo de la violencia por parte de los hombres. De ahí venimos sin darnos cuenta. Yo lo que quiero llamar la atención es el grado de interiorización que tenemos de las obras en que somos violadas, asesinadas, traicionadas y golpeadas, pero si son obras de arte, como es la ideada y la unisea, sin duda, o si son, no obras de arte, pero sí obras de filósofos conceptuales, unas manejan los sentimientos, otras los conceptos, pero en todas, al leerlo, asentimos, de alguna manera no nos damos cuenta de que estamos, las protagonistas no somos nosotras, somos las que somos la carne domesticada.